hola gente de youtube aquí les traigo un mod de mover las manos de cj para su taza san andreas para android empecemos con la instalación del mod pero ya ahora listo ya estamos aquí lo que tenemos que hacer es seleccionar el archivo y darle a los tres puntitos y luego a extraer ahí esperamos después nos metemos en la carpeta que dejo el archivo luego seleccionamos este archivo y le damos a copiar y lo mandamos a la siguiente ruta android data com rockstar gamestasa y aquí lo pegamos listo eso sería todo ahora pasemos a la demostración listo una vez en el juego vamos a activar el cleo mods y le damos donde dice mover manos y yo encontré una forma de activar el cleo y es tocando al personaje y a si se activo pero bueno espero que les haya gustado y nos vemos en otro vídeo antes de irme les pido que se suscriban y denle like a mis vídeos y también les pido que se suscriban al canal de marcus morre y al de sneider rodríguez ellos suben también vídeos de juegos pero ya me despido chao si si tú crees que eres difícil de decirme lo que hacer entonces fight me y provee bien bien realmente bueno entonces ¿por qué no te pido el primer punch? I guess we're doing this